Cada vez nos falta menos ¿Cómo le va Susy? Bien, no me preguntes mucho ¿De su vida privada no quiere hablar Susy? Menos ¿Está casado usted? Sí, sí, hijo Sí, es de Belgrano, mi marido ¿Cómo se llama su marido? Se llama Sergio ¿Qué dice Sergio? Que usted viene a la cancha con la bandera que es hincha de taller ¿Qué dice Sergio? Está feliz, porque ve feliz su mujer ¿Por qué vos te escapa y Sergio se queda viviendo el fútbol solo, tranquilo? Se vio en la casa ¿Estuvo tomando algo usted? Sí, sí, hijo Un poletradito Si yo te traigo la maquina de alcoholemia Boom, explota, boom, explota ¿Está con frío? Sí, sí, hijo No, lo vamos a hacer, chifre ¿Vos estabas lindo para quedarse en casita viendo una peli con alguna señorita? No sé si tenés ustedes una mujer Sí, sí, soy casa Me escapé, la hija de mis añeros vine a ver los talleres ¿Quedo viendo una película y usted dijo, me voy a la cancha? Sí, me voy a darle ¿Vuelve después usted o no? ¿Vuelve a su casa? No, vuelvo más bien Acá está Cari Baile ¿Cuál es la poca que grita? Cari Baile ¿Cómo salió? Mira la cara Es la cara de baile Es la cara de baile ¿Cómo salió hoy el partido? 3 a 0, ganamos ¿Vos estás acostumbrado que te digan cara de baile? ¿Hace cuánto hace que te dicen cara de baile? Como 4 o 5 años Un carita para la cámara Esa es la cara de baile ¿Estuviste tomando algo o tranqui? Sí, hijo ¿El pritio o pa? ¿El pritio? ¿Eso es? Es más difícil Si no tomas la hostia Si es el pritio Pa Vamos que después te vas con él Te comote el pritio no falla Y más si juega a talleres Peor Si ganas ¿Qué se hace esta noche? Y como no tengo un peso Nada Va a haber que escuchar El baile por la llave de la mona Juegos al truco con mi mujer Lo bueno ¿Quién gana? Y bueno, eso se ve ¿Te deja ganar por ahí? Porque si no después Por ahí sí Por ahí sí Tomando mini Esta noche, obviamente Sí, sí En casa Blanco con coca ¿Está claro? Vos cambias la personalidad Después de ayer es tinto con preti, en las casas blanco con coca Ese es el menú El menú Y con asadito No se si asadito pero un lomito o una empanada o sea ¿Vos a cocinar o no? Si hijo Si ¿Cómo no voy a cocinar? A ver, el Johnny de primero de mayo Invita a, bueno ahora estas casado Invita a tu mujer a una cena romántica que le prepara ¿Qué le prepara Johnny de primero de mayo?